Me escucha, por supuesto que haré, si ustedes me lo permiten, algunas reflexiones. Saludo a Luz María, saludo a Dulco, saludo a Patricia, saludo a Juan Carlos, saludo a Julio. Muy complacido de estar en estos eventos organizados por la Universidad del Rosario y por el Tiempo, a los cuales dediqué varias horas de trabajo en el pasado. Tema de la seguridad. Ahora, este año, en lo que tiene que ver con los sectores urbanos y con el sector rural, han tenido varias características particulares. En primer lugar, la fuerza pública ha trabajado durante este año con un presupuesto que se diseñó para periodos de normalidad, entre comillas, y ha tenido que hacerlo en medio de una situación totalmente inédita. No había ningún antecedente respecto de la acción de la fuerza pública para cumplir su tarea misional de cara a la pandemia que todos conocemos bien y que ha tenido impacto en los más distintos sectores de la vida nacional y de la vida de otras naciones en el mundo. ¿Qué ha hecho entonces la fuerza pública este año? En primer lugar, ha cumplido con su tarea misional. En segundo lugar, ha ejercido un nuevo tipo de autoridad. Toda vez que ese nuevo tipo de autoridad tuvo que dirigirse a conseguir el respeto de los ciudadanos a las decisiones adoptadas por el presidente de la República y por los casas con el fin de evitar la propagación de la pandemia y salvar vidas. En tercer lugar, el sector defensa, y esto incluye naturalmente la policía, reorientó muchas de sus capacidades de producción con el fin de fortalecer el sector salud de cara a la tremenda incertidumbre de un lado y realidades de otro lado de la pandemia. Y en cuarto lugar, la fuerza pública ha cumplido, en lo corrido de este año, una gran tarea humanitaria que se ha reflejado en distribución de mercados, un gran número de mercados en todo el país, en los lugares más apartados, naturalmente en los lugares más complejos de los sectores urbanos del país. De manera que cualquier visión que se tenga con respecto al papel de la fuerza pública y la seguridad ciudadana, ya que estamos hablando de ciudades, hay que mirar. De otro lado, en lo que tiene que ver con la seguridad como tal, es muy importante señalar que hemos puesto en marcha una nueva política de convivencia y seguridad ciudadana. Es una nueva política de convivencia y seguridad ciudadana que tiene como ejes transformadores la cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciencia, la tecnología, la ciudadanía activa y la proyección institucional. Es también importante señalar para hacer reflexiones con respecto a la seguridad que hay unos principios rectores que inspiran esta nueva política de convivencia y seguridad que vale la pena tener en cuenta porque luego las acciones concretas que se han diseñado en el marco de la política obedecen a uno de esos principios. Es la integralidad, el carácter interagencial de la política, la interdependencia, la instrucción, la información, la innovación y la integridad. Esos son los principios rectores del nuevo diseño de política de convivencia y seguridad ciudadana que se ha puesto en marcha. Ahora bien, como líneas centrales de política, tenemos la prevención, la transformación de entornos, la participación cívica y la salud mental para la convivencia. Eso naturalmente tiene puntos muy concretos para el desarrollo de cada una de esas líneas de política y pongo varios ejemplos en materia de prevención. ¿Cuál es el objetivo? La efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Así como la cultura de la legalidad y valores democráticos. En relación con transformación de entornos, este es un aspecto nuclear de la nueva política de seguridad y convivencia, toda vez que se orienta hacia el logro de un espacio público ordenado y seguro, una intervención transformadora en zonas de miedo, zonas de alto riesgo o tradicionales zonas de impunidad que naturalmente apunta a la creación de ambientes seguros en las distintas ciudades, núcleos urbanos del país. La participación cívica es un aspecto central de la política y esto comprende la red de participación cívica, diálogos permanentes, diálogos ciudadanos para la convivencia y la seguridad y la participación y la acción colectiva. Y la salud mental para la convivencia tiene que ver con una política nacional de salud mental, prevención del consumo de sustancias estupefacientes, prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes y salud mental para la salud mental y intrafamiliar. Aquí hay algo que quiero señalar, esto lo menciono solamente como un elemento de reflexión importante gracias a la significación de este evento, que tiene que ver con un nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, para municipios y para veredas seguras. ¿Cuáles son los énfasis? Y la vigilancia para el control efectivo de distritos, municipios y veredas, así como aspectos que tocan el transporte masivo por el impacto que el transporte masivo tiene en aspectos de seguridad y convivencia. Aquí estamos enfrentados además a un problema muy complejo, que es el déficit en materia de pie de puerto. Y en segundo lugar, el efecto sobre la policía de una decisión del Consejo de Estado que ha dado lugar al retiro de 16.000, 17.000 policías en los últimos años que no han podido reincorporarse mediante ingresos nuevos a la policía y que naturalmente ha debilitado aún más el pie de fuerza ya de por sí escaso de cara a las necesidades que tenemos. En este orden de ideas, la política lo que tiene es varios aspectos que podrían dar lugar a que haya más policía en la calle. Pongo varios ejemplos. Menos funcionarios en tareas administrativas. ¿Para qué? Para que sus policías estén en la calle. Que las tareas de tránsito no sean realizadas por policías, sino por autoridades locales de tránsito, como sucede en algunas ciudades, pero el propósito de esta medida no tiene nada que ver con el tránsito como tal, sino con la posibilidad de tener más policías en la calle. Que algunos aspectos, que algunos espectáculos públicos de gran dimensión, la seguridad no sea materia de la acción de la policía, sino que sea contratada por los empresarios con la seguridad privada. Eso con el propósito de que haya también más policías en la calle. Con esto, lo que quiero señalar es que hay un problema real de pie de fuerza, por razones estructurales, por razones derivadas de una decisión del Consejo de Estado que haya dado lugar al retiro de muchos policías. Y en tercer lugar, porque hay policías que están en tareas que no corresponden a la misión específica de vigilancia y seguridad en las calles. De otro lado, uno de los aspectos centrales de esto que hemos puesto en marcha es una tarea muy fuerte de inteligencia e investigación criminal. Ahí tenemos las acciones de inteligencia y contrainteligencia, el fortalecimiento, sin duda, de la investigación criminal y una articulación necesaria entre la inteligencia y la investigación criminal. Por supuesto que hay un elemento que tiene que ver con la tecnología. Eso que tiene que ver con la tecnología es fundamental en términos de seguridad urbana contemporánea, toda vez que dice relación con sensores, con capacidad de identificación de ciudadanos, tiene que ver con cámaras y tiene que ver con todos los elementos modernos que complementan la presencia física de agentes de seguridad en la calle. Por el propósito de no extenderme mucho, voy a simplemente hacer una enunciación de otros aspectos de esta política de vigilancia y seguridad para efecto de que, si a ustedes les parece bien, podamos comentarlo, si les interesa, con más detalle en el curso de esta gratísima conversación. Me refiero a la concentración en los delitos de mayor impacto para impactar más la construcción de realidad y percepción de seguridad en las ciudades, aspectos de seguridad ciudadana para las poblaciones con mayor riesgo, seguridad, por supuesto, también en el campo, modelos étnicos de convivencia y una nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad. Además, tiene que ver con la nueva realidad que se ha presentado como motivo de la pandemia y que, como les señalé, llevó a ejercer, aprender, construir, madurar y poner en práctica un nuevo tipo de autoridad pedagógica en las calles por cuanto nos enfrentamos todos al impacto muy severo de la pandemia, lo cual, como es apenas natural, afectó a todos los sectores de las relaciones sociales y muy particularmente de lo que ha acontecido en los centros urbanos. Es importante señalar esto. El gobierno cree que la tecnología, nuevos modelos de seguridad y convivencia, tecnología, tiene que ir acompañada necesariamente de una participación ciudadana muy activa. Pero quienes tenemos experiencia en gobiernos locales sabemos que esa participación activa de la ciudadanía no se logra de manera espontánea. Hay que crear condiciones, hay que crear escenarios, hay que generar espacios de credibilidad, hay que construir espacios en los cuales pueda realmente participar de manera constructiva la comunidad. En este orden de ideas, estamos haciendo un esfuerzo para poner en marcha el programa CASA, Centros de Acción Solidaria Anticotipinal. ¿Por qué el programa se llama CASA? Se llama CASA porque de lo que se trata es de estimular la solidaridad de la ciudadanía en su relacionamiento con las autoridades locales. Y evidentemente es muy difícil encontrar un lugar, un espacio humano en el cual se exprese de mejor manera la solidaridad que en la CASA. Esto consiste en un esfuerzo grande para generar escenarios de diálogo solidario ciudadano con visión de seguridad en los distintos niveles espaciales de la ciudad. Me refiero a los barrios, me refiero a las comunas, me refiero al escenario mismo de los consejos municipales y naturalmente me refiero al escenario de interrelación de la comunidad organizada de esa manera con las autoridades locales para efecto de sacar adelante estos elementos de seguridad. Llego aquí para escucharlos y naturalmente para avanzar en el diálogo como ustedes lo consideren mejor. De la seguridad y su trabajo en las ciudades capitales, que es un tema de primidísimo primer orden. Vamos enseguida a generar esta comunicación, esta charla, esta tertulia, este análisis conjunto con Patricia Bunga y le doy la bienvenida a la doctora Patricia Bunga. Muchas gracias, Edulfo. Buenas tardes, señor ministro, señores alcaldes, a todo el equipo de ASO Capitales, al señor rector, muchas gracias por esta invitación y le agradecemos mucho, ministro, esta explicación que nos ha dado sobre la política. Teniendo en cuenta que están aquí presentes los alcaldes, yo quisiera referirme a los dilemas que enfrentan los alcaldes y cómo estos alcaldes de este periodo están teniendo que afrontar una situación realmente inédita, inesperada. Yo podría decir algo así como que se ganaron la rifa del tigre porque se juntaron todos los problemas al tiempo. Por un lado, digamos, todo este tema de la pandemia que ha generado unas condiciones de salud muy complicadas y que terminaron generando el más alto desempleo de los últimos años y una contracción económica como nunca habíamos visto. Tenemos todo este tema de la protesta social represada, donde una cantidad de gente ha encontrado en la movilización un canal muy efectivo pues para llamar la atención y para exigir al gobierno y digamos que es un fenómeno que va a continuar, digamos, en materia criminal. Estamos viendo que aunque algunos indicadores bajaron, estoy de acuerdo con lo que dijo el alcalde de Manizales, también son producto de la pandemia y podríamos esperar que las condiciones pospandemia se normalicen y vuelvan a subir, por lo menos algunos. También vemos cómo organizaciones criminales se están reorganizando y hay el riesgo de que surjan grupos. Tenemos todo el riesgo de la migración. La policía, como usted decía, corta de recursos, corta de personal, deslegitimada, con problemas de confianza y una política pública formulada recientemente tanto en confidencia y seguridad como en defensa que por los múltiples problemas pues apenas, digamos, en algunos casos se está empezando a implementar, no se conoce muy bien y en materia de defensa con las zonas futuro pues pareciera que no se ha podido implementar. Sin embargo, digamos, a pesar de que el conflicto se ve así como nebuloso, pues también hay grandes oportunidades y como yo lo veo oportunidades que surgen de la misma política. Lo primero que yo diría es que es muy importante que se distinga lo que es el servicio de vigilancia de lo que es la seguridad ciudadana y entender que el servicio policial es lo que hace la policía, digamos, desde el punto de vista instrumental. En cambio, la seguridad ciudadana es la generación de las condiciones para el ejercicio de derechos que es el producto de la acción de la institucionalidad. Y ahí es donde surge, me parece, la oportunidad más importante de la estrategia de convivencia y seguridad que ustedes han lanzado y también la de defensa y es la multidimensionalidad. Digamos que la multidimensionalidad implica un gran avance, pero también el mayor de los retos para los alcaldes porque demanda un esfuerzo de liderazgo civil enorme para su implementación y allí es donde los alcaldes, digamos, pueden cumplir ese rol clave que les da la costumbre. Doctora, no sé si el doctor Juan Carlos quería acotar algo sobre eso, me da la impresión que quería intervenir, el doctor Juan Carlos. No, Edulfo, yo pues estoy de acuerdo con Patricia en buena parte de lo que ha señalado. Yo sencillamente le adicionaría que esas dos políticas que ha presentado el gobierno son muy interesantes, pero se han quedado un poco en el papel y esa es mi impresión. El año pasado, en diciembre, se lanzó la política de seguridad y convivencia y por dar un solo ejemplo a todos aquellos que nos escuchan, se señaló que se iba a reemplazar el plan cuadrantes, que es el plan bandera de la Policía Nacional desde hace 10 años, por un nuevo plan, llamémoslo programa de zonas de vigilancia y control. Y hasta el momento eso no se ha visto. Basta con abrir la página de la policía o basta con hablar con los vecinos de barrio y todos se referencian todavía sobre los cuadrantes. Eso es un solo ejemplo, Edufo, que quería dar para que Patricia terminara un poco su idea, pero estoy de acuerdo con Patricia. Hay unos derroteros y hay unas bitácoras, hay unos objetivos interesantes que la administración Duque ha señalado, pero se nos está acabando el tiempo, señor ministro. Dos años quedan y para implementar todas esas buenas ideas pues va a ser muy difícil. Yo temo que el presidente Duque no va a pasar a la historia como ser el abanderado de la seguridad como si lo fuese un escena del presidente Uribe con la seguridad democrática. Gracias, Edu. Le voy a dar la palabra enseguida, señor ministro, porque tanto la presidenta Uribe como el doctor Ruiz admiten que tanto la política de la seguridad nacional como la reconvidencia ciudadana hay instrumentos que aportan mucho a la seguridad de la ciudad. Señor ministro, usted que vive en la aplicación de estas políticas, ¿tiene alguna consideración sobre esto, señor ministro? Sí, sí, hemos tenido obstáculos, es evidente, como señaló Juan Carlos, se lanzó a finales del año pasado y el propósito que se tenía era el de hacer una manera muy intensa de desorganización de la política y de una política multisectorial multidimensional que para efecto de que sea efectiva requiere una gran participación de los ciudadanos. Infortunadamente, se vino la pandemia, naturalmente, ese diseño que teníamos de participación, de socialización, de vinculación de gremios, de vinculación del sector educativo, no se logró hacer hasta el momento con la misma intensidad que estaba prevista por razones que son bien conocidas. Ahora bien, de otro lado, sí se ha avanzado en algunos elementos concretos de la política como pasar del esquema rígido de cuadrantes al esquema más flexible que permita dirigir las capacidades a aquellos lugares de las ciudades identificados en los cuales se presenten más expresiones, más manifestaciones de criminalidad. Se trata entonces de que la capacidad que es escasa, pueda dirigirse exactamente a aquellos sitios en los cuales hay más manifestaciones de criminalidad que quedarse de una manera inflexible en determinados sitios de la ciudad que es el esquema que hasta ahora se ha tenido. Y por supuesto que hay que continuar avanzando en el tema del mejoramiento del pie de fuerza que es escaso y que se ha visto golpeado, como ya les dije, por algunas decisiones del Consejo de Estado que dieron lugar al retiro de un número muy grande de policías y eso por supuesto afecta severamente el pie de fuerza de policía en el país. Gracias, señor ministro. Voy a con esta pregunta para los que del señor ministro, doctor Abulla y doctor Ruiz. Uno se pone en el papel de los alcaldes que fueron elegidos en enero, que fueron elegidos para comenzar su mandato en enero, arrancó la pia, no han tenido tiempo de organizarse, como dijo la doctora Abulla con la rifa del tigre, pero en estos momentos quieren comenzar a conectarse sobre qué elementos poner en marcha para ajustar la seguridad porque las comunidades lo están exigiendo. Yo pediría a mi ministro de la Abulla, doctor Ruiz, si hubiera algún tipo de recomendaciones, de recetario para los alcaldes y voy con la doctora Abulla desde lo académico, cuando usted hablábamos de eso, ¿qué se le ocurría comentarle a los señores alcaldes que están escuchándolo en todo el país, por ejemplo? Yo daría un consejo práctico y es que ejercen la articulación, que ejercen liderazgo, porque es que la oportunidad de la multidimensionalidad requiere que ellos articulen todas las instituciones y articulen sus secretarías y todas las capacidades que ellos tienen en la alcaldía, porque esa articulación es la manera como se ejerce la prevención, si ellos no articulan no pueden prevenir, si ellos no articulan sus capacidades no pueden controlar las zonas más peligrosas, las zonas de miedo y no pueden atender las poblaciones más vulnerables, es la manera en que ellos pueden focalizar, invertir sus esfuerzos y sus recursos en las zonas en que más necesitan, eso es un gran esfuerzo, eso hay que verlo desde los escenarios que están previstos como el Consejo de Seguridad, pero desde los otros escenarios que hay en las alcaldías para hacer articulación, eso implica un esfuerzo enorme de generar planes de trabajo, proyectos, conjuntos, indicadores, encontrar objetivos comunes, generar sinergias y esto es muy importante porque hay sinergias de muchos tipos que se generan cuando las entidades trabajan juntas, sinergias de tipo técnico, sinergias de tipo humano, porque cuando ellos se articulan y se articulan con la comunidad, entienden mejor las problemáticas, generan mejor percepción de seguridad y logran conectarse también con lo que la comunidad quiere, pero como único estado, como dice la estrategia de defensa, realmente hay que hacer una unidad de esfuerzo, la sociedad, la comunidad se da cuenta cuando el estado llega desordenado, como cuando llega cada uno por su lado, tienen que llegar unidos, tienen que dar esa sensación de que hay unas acciones y unas intervenciones coordinadas, articuladas, programadas y sincronizadas, de lo contrario el desperdicio de esfuerzo es enorme, pero como lo dije antes, esto requiere un esfuerzo de liderazgo muy fuerte de parte de los alcaldes, a pesar de las limitaciones de la policía, porque una cosa es el servicio de policía y otra cosa es el liderazgo del alcalde para generar las condiciones de seguridad ciudadana, yo dejaría ahí por ahora. Perfecto, doctora Patricia, el doctor Juan Carlos es estudio de seguridad urbana, ¿qué recetario, qué recomendación debería usted a los alcaldes para ir luego con el señor ministro? Yo diría que muchos, Edulfo, uno de ellos es no malgastar el pie de fuerza que como lo señaló el señor ministro, pues es escaso, hay que decir que Colombia tiene un buen número de policías por cien mil habitantes, que saben muy bien en su tasa nacional, pero cuando uno va a ver la minucia de cada ciudad, pues está muy mal y la caja negra del recurso humano de la policía nadie la conoce, ¿por qué? Porque no sabemos qué están haciendo entonces estos policías, ¿dónde están esos policías? Los ponen a hacer de todo, los ponen a repartir panfletos y proyectos sobre el coronavirus, los invitan a hacer campañas educativas de salud, adicionalmente los ponen a bailar en las calles, eso para no hablar de alguna vez de RCN televisión de Masterchef en donde apartaron 300 carabineros para la emisión, es decir, yo no sé si la policía debería hacerlo todo, están erradicando, están cuidando personalidades, son escoltas, muy pocos están en vigilancia y divididos en tres turnos, pues las grandes ciudades capitales no tienen suficiente policía, yo diría primero que no se ponga a utilizar a un policía en algo que no le corresponde, le cuesta mucho a la nación formar un policía, un año de formación que nos cuesta mucho para ponerlo de tapeta a repartir, por ejemplo, tarjetas de navidad para personalidades políticas como se ha visto en algunas ocasiones, entonces, lo que quiero decir es que ese sería el primer punto, el segundo punto es que hay una cacofonía indudablemente en donde se dice en la conclusión que el alcalde es el jefe de policía del municipio, pero pues la evidencia está mostrando que no, cuando la alcaldesa de Bogotá señala y le dice al gobierno nacional que le pida a la policía que no dispare, entonces, al fin, ¿quién es el jefe de policía del municipio? Pero dejo ahí, Edulfo, para que la charla se vaya desarrollando más alrededor de estos debates y esta polémica. gracias, doctor Juan Carlos, estaba con nosotros también, señor ministro, está por unos segundos, pero pensaba también para ustedes, doctora Patricia, doctor Juan Carlos, el tema de seguridad de las ciudades, el tema de la seguridad en la sociedad no es solo un tema de policía, es un tema complejo, ayer en la mirada previa de esta situación veíamos cuántos factores determinantes, despedentes de inseguridad hay en las ciudades y son numerosos, ¿qué tal, por ejemplo, les voy a plantear el tema de cuánto incide el tema de las drogas, del tema del problema del narcotráfico en la seguridad en las ciudades capitales y estoy seguro que cuando llegue la hora de los alcaldes tendremos todas las experiencias, pero ese, por ejemplo, es un factor grande determinante hoy en nuestro país, doctora Patricia. Pues no hay duda que es un factor que afecta mucho, afecta, digamos, la percepción de seguridad y pareciera que está vinculado a, está detrás de, digamos, de muchos de los comportamientos de las organizaciones criminales y es un factor que por supuesto no se puede ignorar, pero yo pensaría que la seguridad ciudadana es mucho más complejo que eso, uno no podría continuar, digamos, achacándole todos los problemas de seguridad al tema del microtráfico o del narcotráfico. Yo creo que los alcaldes también, digamos, hay que, hay que, hay que mejorar, digamos, la situación de comunicación y de relación con la policía para que haya, para que haya estrategias más claras. Los alcaldes, los alcaldes, si bien, como decía Juan Carlos, el tema, la, digamos, la subordinación es formal, pero en la práctica es muy difícil, digamos, también los alcaldes tienen que tener unos direccionamientos técnicos y estratégicos mucho más claros hacia la, hacia la policía. Yo, por ejemplo, me pregunto qué tanto los alcaldes están supervisando el despliegue diario de la policía, qué tanto están supervisando y apoyando las estaciones de policía, apoyando capacitación a los comandantes de las estaciones, qué tanto seguimiento se está haciendo, qué tanto se están recogiendo quejas, digamos, mecanismos de quejas y reclamos de la ciudadanía. Entonces, centrar, digamos, la acción únicamente en los problemas de narcotráfico queda demasiado corto. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer desde, desde las alcaldías y que pueden... Realmente muy efectivas para mejorar la seguridad ciudadana. O sea, los alcaldes tienen que focalizar sus esfuerzos en los sitios donde hay más problemas, pero con una mirada amplia, con una mirada integral y con intervenciones integrales. Así lo dice la política. Pero como lo decía Juan Carlos, yo estoy de acuerdo, las políticas no se han implementado y no han tenido un apoyo del gobierno nacional que les... que digamos desde el Ministerio de Gobierno, desde el DNP, requieren mucho más apoyo. Es posible que hayan avanzado en algunas cosas, pero la impresión que hay es que no ha habido, digamos, una decisión y ahí hay oportunidades muy importantes. Gracias, doctora Patricia. Voy con el señor ministro para regresar con el profesor Ruiz. Señor ministro, ¿qué tanto impacto tiene el tema de las drogas, el narcotráfico, las estructuras criminales que están detrás de este delito en la seguridad en las ciudades capitales, señor ministro? Perdón, Edulfo, no lo escucho bien. Le vuelvo a repetir la pregunta, señor ministro, ¿qué impacto tiene el narcotráfico, el tema de las drogas, en la seguridad de las ciudades capitales? No, no hay duda, no hay duda, no hay duda, Edulfo, de que el tema de las drogas ilícitas tiene un gran impacto sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad en los sectores urbanos y por supuesto en el sector rural. Y no es un impacto menor, no es un impacto menor por varias razones. En primer lugar, ¿cuál es la realidad? La realidad es que entre el año 2013 y el año 2017-2018 se presentó el mayor crecimiento exponencial de áreas de cultivos ilícitos que se haya registrado en el país. Estamos diciendo que esas áreas tuvieron de 43 mil hectáreas a 177 mil hectáreas más o menos. después de haber estado en 151 y haber bajado a 48 mil en un periodo de tiempo. Esto naturalmente ha dado lugar a la proliferación de organizaciones en las ciudades que están impactando sin duda los temas de seguridad en los dos sectores a los que hago mención. Buena parte de las muertes de las masacres que se están presentando tienen que ver con ese telón de fondo. Tienen que ver con ese telón de fondo bien sea porque hay ajustes de cuentas bien sea porque hay batallas entre esos grupos criminales para apoderarse de rutas para apoderarse de sustitutos para apoderarse de materias primas bien sea porque buscan ganar territorio en las zonas de alta concentración de cultivos ilícitos y todo eso por supuesto afecta zonas de las ciudades mediante manifestaciones de microtráfico que afectan por completo la que afectan la seguridad de muchas de muchas zonas del país. Una mención muy breve ustedes preguntaban ¿qué puede decirle a los alcaldes? Yo realmente no tengo mucho que decirle a los alcaldes simplemente hago referencia a una experiencia de naturaleza personal porque yo mismo fui alcalde y fundé la Federación Colombiana de Municipios y fue la honra de presidirla pero yo hoy además de todos esos elementos que hacen parte de la teoría de la seguridad en las ciudades sinceramente creo que uno de los elementos más importantes que requiere un gran esfuerzo es el de la participación en asuntos de seguridad con criterio solidario de los distintos sectores de las ciudades estoy hablando de los gremios estoy hablando del sector educativo estoy hablando de las propias familias estoy hablando realmente de las organizaciones en los barrios lo cual requiere un gran esfuerzo de diálogo un gran esfuerzo de acercamiento y un gran esfuerzo de creación de escenarios para que sea posible reunir todo ese conocimiento acumulado de su propio sector que tienen las comunidades organizadas repito con una visión de seguridad además por supuesto de la tecnología de la capacidad de respuesta y de todos los elementos que son fundamentales en materia de seguridad y convivencia gracias señor ministro volveré con una pregunta sobre este tema que usted mencionaba porque usted tuvo esa experiencia de ser alcalde y hoy imagino los alcaldes madrugando a llamarlos de vez en cuando casi todos los días de qué hacer con un tema u otro de seguridad pero hoy con el doctor Juan Carlos su mirada sobre el impacto del narcotráfico en el tema de la seguridad en la ciudad indudablemente edulfo pues jalona una gran violencia eso ya se ha escrito mucho sobre eso la violencia instrumental es fundamental para entender las violencias urbanas en Colombia es decir todas esas violencias que emanan de las bandas criminales que son muy variadas no solamente relacionadas con el microtráfico o con el narcotráfico y eso ya se ha estudiado yo lo que llamaría y creo que los alcaldes lo conocen mejor que yo es a todas esas políticas que llaman de segunda oportunidad para que aquellos niños que están creciendo en este momento pues no lleguen a ser criminales vea usted edulfo que se ha demostrado por ejemplo que dar leche materna políticas de amamantar dar pecho como lo quieran llamar aminora los índices delincuenciales por ejemplo el manejo de tiempos de ocio hay escuelas criminológicas que se han dedicado a estudiar los tiempos de ocio de los muchachos porque bien manejado de manera sistemática con una política seria nacional y local pues aminora los índices de delincuencia cuando tenemos muchachos que piensan en cucarachas todo el día que se relacionan tribalmente con pandillas pues es muy difícil tener niveles de seguridad adecuados los tiempos de ocio la salud la educación las oportunidades lo que estamos viendo en los vándalos en las protestas es precisamente muchachos que no tienen muchos arraigos ni familiares ni sociales no es solamente milicias de la izquierda radical que los movilizan ahí hay un conglomerado muy complejo y muchachos que el estado colombiano el nacional y el local no les está diciendo absolutamente nada y no hay políticas sistemáticas para cerrar esa brecha para que estos muchachos no entren al monro criminal y delincuencial gracias gracias doctor reafirma usted lo dicho antes en el sentido de que el tema de seguridad en la ciudad no es un tema solamente de policía es un tema de la sociedad toda pero yo tal vez quiero despedir ya este pan ministro con una última pregunta a usted a producto de lo que decía usted fue alcalde bueno muy joven de Cali y hoy como ministro me imagino que muchas de las cotidianas son de los alcaldes tal vez mañana levante y tendrá tres o cinco llamadas de alcaldes y ellos se están mirando lo ahorita usted algunas recomendaciones básicas señor ministro mejor coordinación con la policía estar atento con el ejército que otras cosas podrían ser señor ministro para pedir esta charla con usted con los doctores Buya a ver la relación la relación la relación del orden nacional la relación del orden nacional con el orden local es fundamental en cuanto dice relación con la seguridad y de hecho esa es una relación fluida se hace de manera directa o se hace a través de los consejos de seguridad departamentales o se hace a través de consejos de seguridad focalizados en algunas ciudades del país pero aquí lo fundamental es señalar que hay un relacionamiento permanente entre el orden local y el orden nacional para efectos de reclamo legítimo de los alcaldes y me refiero a los alcaldes de todo tipo de ciudades en el país más que de fuerza esa es una solicitud permanente es quizá la primera que siempre se hace en segundo lugar cámaras cámaras hay una solicitud permanente de proyectos para aumentar el número de cámaras en las ciudades o para reparar las cámaras que se instalaron y hoy están en condiciones precarias mejoramiento de equipo de transporte y mejoramiento de infraestructura de seguridad generalmente las solicitudes de los alcaldes giran alrededor de esos temas allí hay por supuesto apoyos que se tramitan a través del consejo en el ministerio del interior pero eso siempre es una capacidad de apoyo limitada sin embargo se hace se logra se atienden los requisitos se atienden las solicitudes y en la medida de lo posible se apoya a las autoridades locales ahora en lo que tiene que ver con el apoyo institucional cuando quiera que un alcalde lo necesita ese siempre lo tiene el gobierno nacional está siempre dispuesto esa es una tarea que se hace de manera constante en forma permanente es bastante útil no solamente el diálogo con las autoridades locales sino el diálogo con la comunidad de las ciudades respectivas así que hay que señalar que desde el punto de vista de la capacidad de apoyo material el gobierno siempre tiene la voluntad y la disposición pero eso tiene un límite en materia de disponibilidad de recursos y en segundo lugar los aspectos de articulación se hacen permanentemente en estas marchas por ejemplo en estas marchas que se convocan el PMU se instala en el orden local se instala en el orden departamental se instala en el orden nacional y lo que se presenta es un fenómeno de articulación entre las distintas autoridades en el orden local y de las autoridades en el orden local con el orden nacional déjenme decirles que eso opera con fluidez hay bastante madurez ya en el funcionamiento de esa estructura institucional en materia de seguridad y mucha madurez en lo que tiene que ver con el relacionamiento entre los dos niveles pues gracias señor ministro de defensa nacional doctor Carlos García gracias a la doctora Patricia Buya gracias al doctor Juan Carlos Ruiz por esta charla sobre lo que debe pasar en las ciudades capitales para tener un mejor sentido de la seguridad los alcaldes están apenas el primer año de mandato y los cuatro que fueron elegidos van a tener este tema en el top de sus preocupaciones las recomendaciones que usted señor ministro ha dado hoy las recomendaciones de los dos profesores serán de mucha utilidad para los señores alcaldes que repito tendrán que inventarse en la vida con este tema de seguridad en ciudades capitales mil gracias señor ministro muchas gracias Dulce muchas gracias Dulce muchas gracias a los directivos de la universidad muchas gracias y un saludo a todos los alcaldes de la universidad